muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de handbrau llamado edge of canight vamos a empezar aquí eligiendo el servidor vemos todos los que tenemos supongo que el último será el t2 rojan los seleccionamos y marcamos ya para comenzar vemos ahí el circulito de que está cargando vamos aquí ahora elegir el personaje vemos un guerrero un maguito pero un asimil va aquí el el arquero y vamos a crearlo bien nos enseña aquí ahora cómo jugarlo en mítico en la parte izquierda movimos al personaje y parte derecha usamos las habilidades ya viene configurado pablo stacks por cual pues todavía mejor más cómodo vemos cómo está en inglés y vamos pegando por el momento solamente tenemos aquí los golpes normales vemos aquí abajo la barrita de experiencia tenemos que caer fácilmente vemos arriba de izquierda nuestra vida bueno 400 milisegundos la conexión no es que vaya muy allá no sé dónde estarán los servidores pero supongo que estarán bastante lejos hasta una habilidad más probablemente la primera hasta la vez que tenemos los golpes normales apártate vemos como no apuntó automáticamente tenemos que dar de nosotros si no está disparando hacia la dirección en la que nos movemos bueno nos dice que usemos la pulsioncita esta de curación y ahí se nos viene el boss luz y creer nuevas habilidades vamos usándolas en subida bueno ya hemos bajado la venta de la vida en cero coma está ahí rapidito vemos la nuestra prácticamente no nos saca nada de vida también es cierto que estamos ahí con el tutorial y ahí lo tenemos completado victoria tres estrellitas ahí tenemos las recompensas y continuamos os pido ahora el nombrecillo de personaje vamos allá ahí introducimos ok vamos a crear parece ser que era todo un sueño que no hemos acabado con el cifero supongo que será el boss final del juego aquí tenemos las misiones simplemente clicamos sobre la misión ya se mueve automáticamente el hacia donde hay que ir para aceptar o entregar la misión bueno tenemos también algún correo vamos a cortar por ahí a ver que tenemos en el correo puede reclamar tu primera recompensa bueno vemos que no nos dejan abrirlo por el momento no nos queda otra más que entregar la misión pues nada entregamos la misión a ver todavía tampoco dice que vemos aquí al personaje vemos aquí este algo que nos indica que es mejor que el que tenemos y ahí lo equipamos regresamos seguimos y ahora vamos a nuestra primera dumbo normal ahí la tenemos vamos a fight parece ser que cada vez que carga tiene que hacer aquí una pequeña actualización pero bueno rapidito bueno más bien carga de recursos vale bien vemos aquí modo manual automático manual vemos como cae en fácil eso es no sé si por aquí podremos pasar ya está eso cerrado no no podemos todo para eso es eso es fuera facilito un delito por ahí bueno ya ha caído realmente pensaba que iba a durar un poquito más vemos que los enemigos básicos estos caen de un golpe con lo cual no tenemos aquí mucho problema y nuevo enemigo un araña bueno vemos el subido ya está a la mitad y bajando tenemos aquí por el momento no creo que las necesitemos para nada que ahora lo tenemos fuera ya lo tenemos completado victoria tres estrellitas ahí tenemos la recompensa abrimos esto uno, dos, tres ¿cuántas me dejes abrir? tres ¿otra más? no vale ya tengo la costumbre de abrir siempre las de la izquierda ahora ya cada uno pues las que prefiera evidentemente equipamos cogemos la recompensa equipamos seguimos veamos que por aquí tenemos más recompensas todavía las vamos obteniendo a ver aquí abajo aquí no hay más a ver si ya me dejan abrir aquí el correo vemos que sí recibimos la recompensa gemillas orecios y seguimos vamos a ver el equipamiento este es mejor nos han dado aquí ahora las habilidades para mejorarlas vemos ahí el nivel en el que desbloqueamos las nuevas esto lo equipamos a ver si me deja venir otra vez ahí el personaje y vamos a acabar de uh voy a dar aquí las habilidades hasta ahí nos deja ahí vemos desbloqueamos esto a nivel 8 a nivel 35 20 38 luego vayamos avanzando bien vamos aquí a por la siguiente dungeo dungeo número 2 bueno aquí tenemos para hacer blitz cuando podamos por el momento no tenemos ningún ticket tampoco ahí vemos los posibles dropeos y ahí vemos pues consumibles recompensas para los consumidores de estamina y ahí entramos voy a empezar voy a empezar un poquito más duro tampoco demasiado mata al jefe goblin nos limpie la misión vemos vemos hay tiempo vemos que dependemos del tiempo para sacar las estrellitas todos volados de una esquina dos poquillos de esqueletos ahí escapa ahí tenemos al jefe go vamos subida 65 43 va cae rapidito listo sin más ahí tenemos la victoria vamos a ver aquí las recompensas uno, otro y otro unas botillas una rosa y piedras de refinamiento por el momento no hemos mejorado nada de equipamiento tampoco creo que sea necesario al menos hasta conseguir equipamiento que sea más o menos decente mira, las botillas son buenas por ejemplo vemos también por ahí un montón de gente por todos los lados nueva misión disponible vale, habla con no sé quién vamos a hablar con Starga no sé qué nueva opción disponible la pet vale, vamos aquí a la pet nos da aquí las 10 piezas de sucubus nueva misión disponible supongo que ahora habla con Saje fíjate vale vemos aquí limpio de una etapa con dos estrellas en el guardia en el spirit bueno quiero ver primero bueno aquí vemos el equipamiento este mi visión bueno realmente es todo equipamiento amarillo con lo cual es todo bastante decente pero también es equipamiento de nivel básico vemos ahí requerimiento de nivel 5 con lo cual vamos a estar en cuanto subamos al 10 o así seguramente nos lo cambien entonces tampoco nos compensa mucho andar allá a mejorar vamos aquí entonces a la siguiente misión a él tenemos guarda spirit ya tenemos la exclamación para indicarnos que tenemos ahí la misión y ahí entramos eh vienen por detrás vienen por detrás está la amiga también pegando vemos que pega bien aparte se los ha cargado ya sola prácticamente vemos ahí sin problema ninguno si te retosamos una vía ya caen vale pégale ahí se va a morir y ahí tenemos la luz rock one apártate apártate bueno está a mitad de la vida vamos a meter los pastrados y con una ronda de habilidades ya está y bueno en principio nada más y lo voy dejando ya por aquí nos vemos chavales